La ciudad de Granada recibió la tarde de este viernes a autoridades de los gobiernos municipales de todo el país, así como una delegación de gobiernos municipales de otros países con la que Nicaragua ha firmado hermanamientos a través de sus gobiernos locales, en una visita de cortesía en el marco del Congreso Internacional de Hermanamientos que se realizó en nuestro país. Aquí estamos recibiendo el tránsito de nuestro corazón y sobre todo agradeciendo el momento de amistad y sobre todo para consolidar esa buena relación que tenemos. La cooperación no es un asunto de dinero, piensa en la mañana y en Nicaragua tenemos esto muy claro. El mejor, la mejor colaboración es la que se da con el corazón y en los buenos deseos, las relaciones y así trabajamos nosotros en Nicaragua. Por eso avanzamos, por eso crecemos y nos desarrollamos, porque aquí la responsabilidad compartida la hemos entendido todos, pobres y ricos, mayores y juventud, si no nos unimos, nos sacamos el país adelante. Los congresistas luego de escuchar a la alcaldesa de Granada se trasladaron a los distintos atractivos turísticos en un tour realizado a bordo de los tradicionales coches granadinos, concluyendo en la fortaleza La Pólvora, donde la municipalidad le ofreció una cena amenizada con bailes tradicionales y músicas ejecutadas por la marimba nicaragüense. Yo diría que ha sido una velada maravillosa de folclore, de hermanamiento, de amistad y sobre todo de alegría, alegría que se ha visto en los bailes que se ha hecho de Nicaragua y sobre todo, digamosle, esta hospitalidad y esta amabilidad que realmente la ciudad de Granada nos ha mostrado a todas las personas que hemos venido del resto del mundo. Yo creo que es una cosa necesaria para siempre, la persona tiene que pensar con los demás, y como nosotros pensamos con los demás, porque si no fuera así no sería posible el hermanamiento, creo que ha sido muy importante y hemos enseñado a caminar sobre todo donde hemos ido. Habéis caminado, Nicaragua ha progresado y está progresando, y os felicito. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez. Gracias.